Pues hola, bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva edición de Cats Math, que yo ya no sé, me parece que vamos por la 26 o así, pero que ya últimamente no contamos tanto los números cuanto la gente que viene a presentar algo, y en principio, pues muchísimas gracias a C.A.P.A.T., que como tantas otras veces nos está alojando, nos está dando lugar a que en este salón pequeño pues tengamos esta reunión, que como sabéis son reuniones que van encaminadas a que una empresa, emprendedor o institución presente alguna idea, un proyecto, y lo comparta con gente que puede tener que ver con él, y después se haga networking como siempre, se vayan a tomar unas cañas o aquí fuera, y hablemos del asunto. Esto está enmarcado cada vez más en la evolución de Funteso y en su club Funteso, del que ya voy reiteradamente hablando, y del que no dejaré de hablar porque es nuestro pilar fundamental de funcionamiento ahora. El club Funteso no pretende más que cumplir uno de los fines fundamentales de Funteso que es hacer de hub, hacer de conector, conectar a empresas, ideas, proyectos, instituciones, en torno a la tecnología social para generar riqueza, y aportando nosotros esa capacidad de conexión que tenemos entre las empresas, entre los actores del club, el know-how que tenemos de unos y de otros, y que a partir de pronto todos tendrán de sí mismos porque estamos ya creando herramientas únicas o por lo menos adaptadas a nuestra necesidad de comunicación para que todas las empresas, todos los actores del club Funteso estemos comunicados. Y de otro lado, dando también el know-how, o sea, que conocemos de las personas finales, de la gente con discapacidad, de las personas mayores, de la gente que en definitiva va a ser la beneficiaria o sufridora, en nuestro caso beneficiaria, para eso hacemos el club, para que la tecnología social sea con sentido común, que van a ser beneficiarias, digo, de esas tecnologías o de esos proyectos o de esos trabajos que se creen alrededor del club y por tanto clientes y por tanto personas satisfechas y por tanto generadoras de riqueza para seguir evolucionando en esta misión no imposible pero sí continua, que representa el hacer que las personas vivamos mejor a través de la tecnología, que es lo que nosotros hemos elegido de todas las herramientas que hay en el mundo para que la gente vivamos mejor. Nosotros sabemos de esto y es esto en el campo en el que actuamos, el campo de las TIC y la tecnología y el campo de la formación y la investigación. Somos una fundación también científica aunque últimamente no estemos involucrados en ningún proyecto de este tipo, pero que lo sepan también las personas que nos verán, nos ven aquí y las personas que nos verán por internet porque este, como todos los CATS, pues se queda en la red para uso y disfrute pues tanto de la persona o empresa que viene a mostrar algo como de la gente que lo pueda ver después y que en un día tan caluroso como hoy no se han podido acercar a Madrid. Pues dentro del Club Funteso, el CATS, como dije, pues eso, es este tipo de evento, que no hace falta que sea multitudinario, sino que ponga de acuerdo, o sea, que conlleve el que ese proyecto que se presenta, pues los espectadores sean personas interesadas. Por supuesto puede venir cualquiera y por supuesto insistimos mucho en que cualquier persona pues venga a conocer estas cosas que muchas veces son desconocidas, pero mayormente pues eso, va dirigida a ese tipo de conexión del club. Y sin más, hoy tenemos a Cercana, es una de las últimas empresas que se ha adherido al Club Funteso. Nosotros, pues yo no recuerdo porque os conocimos, pero enseguida vimos oportunidad en su producto, como también hay otros, pues mira, hay aquí gente de, está Luis Castillo hoy, de Doro, por los que también hablamos mucho y tenemos una gran y fructífera relación y que están pues claramente en esas competencias, esos productos se mueven en el mismo ámbito. Cercana, lo que hace básicamente, y lo presentará ahora mejor Carlos Vicente, que es el ponente que viene a Cazzoi, Cercana básicamente está haciendo un producto para, a través del móvil, un producto peer-to-peer, o sea, cuidador-usuario, para que el cuidador pueda cuidar a ese usuario, seguirle, monitorizarle, llamarle, y un montón más de cosas, a través de esa aplicación. La diferencia con otros enfoques quizás sea, en principio, que su aplicación va, funciona en prácticamente cualquier teléfono de Android, luego que no hay que comprarse un teléfono específico, de una parte, aunque ahora nos lo dirá también Carlos, pues ahí ya sí que, bueno, tienen un modelo que va muy bien y que, bueno, y que lo están vendiendo también. Pero en principio era una aplicación, es una aplicación, que va, yo tengo aquí otro teléfono con la aplicación y funciona perfectamente. Y después está la plataforma web, que es la parte del cuidador, que también tiene su aplicación. Es decir, se puede cuidar, se pueden hacer más cosas desde la web, pero un cuidador desde un móvil también puede monitorizar a su cuidado, a su usuario. En fin, lo va a contar mucho mejor Carlos y de origen de la empresa y quién sois y todo lo que se te ocurra. Así que te dejamos el escenario a ti. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, gracias por venir, que además con la que está cayendo en la calle, da poca gana de salir a ningún sitio. Bueno, como ha dicho Enrique, soy Carlos Vicente, yo soy el CTO de Cercana. Cercana nos gusta definirlo, o tenemos este moto, que sería autonomía e inclusión social para personas mayores y para personas dependientes. Os voy a contar un poco cómo surgió Cercana. Creo que los que estáis aquí, o la mayoría de los que estáis aquí, ya me habéis oído contar esta historia, pero creo que es importante entender ese punto de partida y qué es lo que nos lleva a nosotros, que somos dos ingenieros informáticos muy, muy técnicos. De esto, cuanto menos contacto con personas mejor, somos de ese tipo de ingenieros informáticos, que es lo que nos lleva a embarcarnos en un proyecto con un carácter social, digamos, tan marcado. Bueno, esta que veis convertida en dibujo animado aquí, es Isabel. Isabel era la tía de Alfonso, de mi compañero, de mi estudio. Isabel era una persona mayor, no voy a decir que atípica, pero con una serie de características muy personales. La primera es que vivía sola, era una mujer que había sido toda su vida muy independiente, no se había casado y vivía sola. La segunda es que la edad es lo que tiene y ya habían tenido un par de sustos alguna vez, se le había ido un poco la cabeza, no sabía dónde estaba, habían tenido que llamar a emergencias. La tercera es que a pesar de esa independencia, a pesar de ese querer vivir su vida, sí que es verdad que se sentía un poco sola y que agradecía mucho cuando la familia se desplazaba visitarla. Y como última característica, como la gran mayoría de personas de su edad, es que no sabe manejar algo tan básico que tenemos hoy en día todos y que os veo a todos con él en la mano. Espero que tuiteando mucho, no jugando al Candy Crush o algo, esto no es el congreso. Y no sabe manejar un smartphone. A esto se sumó una cosa, os he dicho que vivía sola y dice, bueno, hay gente mayor que vive sola. Bien, la cosa es que en el caso de la familia de Alfonso, Isabel vivía en Barcelona y ellos, la mayor parte, estaban en Zaragoza. Entonces, vivían lejos, la comunicación no era tan fluida como se esperaría o como debería ser cuando estás relacionándote con un ser querido. Y esto al final, después de estos pequeños sustos que os he comentado, se traducía en una constante preocupación. Además, la mujer le dijeron oye, vente a tal... No quería. Acabo de ver que se me ha descogeringado la presentación con esto del cambio de resolución. Pero no pasa nada. Mientras se lea lo que tiene que poner, no hay preocupación ninguna. Vale, entonces, bueno, la cosa llegó un poco a un nivel más crítico, digamos. El día que, bueno, que Isabel en uno de estos momentos de salir a pasear y de que no sabía muy bien dónde estaba, pues acabó poniéndose muy nerviosa, se acabó cayéndose, se rompió la cadera, tuvieron que llamar a emergencias. Alfonso y su familia se enteraron como un par de horas más tarde porque entre que consiguieron comunicarse, que no, que tal... Bueno. ¿Qué pasó? Un poco en paralelo, nosotros cuando terminamos la universidad, montamos una empresa y nos dedicábamos sobre todo al tema de geoposicionamiento. Habíamos hecho una aplicación para corredores en alta montaña, para temas de seguridad, para durante las las carreras estas maratonianas en medio del monte, que la gente no entiendo por qué las hace, pero se ve que gustan mucho, pues para un poco controlarlos, para que si alguien sufrió una caída, pues que desde la dirección de la carrera pudieran saberlo, etcétera. Y claro, digamos que fue un momento como de... Se juntaron dos cosas que a priori parecían muy distintas, pero que nosotros en un momento dado dijimos, vale, tenemos esta aplicación para que funcione en cualquier Android porque es una aplicación que se puede escalar desde Google Play y estamos consiguiendo darle seguridad a esas personas, ¿no? Darles seguridad y cómo podemos extrapolar eso a esta situación. Y así es un poco como nació cercana. Sobre todo porque, bueno, estuvimos... La familia de Alfonso estuvo mirando un poco por encima todo este tipo de soluciones que ya existen, porque es verdad, que está adoro, por ejemplo. Y nosotros un poco que buscábamos siempre, o lo que intentamos siempre, yo creo que como todos, buscar ese punto intermedio, ¿no? Porque teníamos pues desde el botón de emergencia, algo a lo que ella se negaba, porque decía que no, que eso era de viejos. Y de hecho llegó a tener uno y lo tenía guardado en un cajón, allí cogiendo polvo. Sobre todo por esa sensación de que no quería que la identificaran como alguien especial, ¿no? El tener que llevar colgando del cuello un botón rojo enorme, ¿no? Que ya parece que es como, ¿no? Es un poco una figurita de porcelana. Cuidado, no me toques mucho porque va a haber un problema. Bueno, ¿qué más había? Bueno, teníamos también los teléfonos adaptados, teníamos los dispositivos especiales, por ejemplo, que son soluciones muy buenas, pero a la vez muy caras, y que muchas veces no cuidan esa inclusión, o sea, esa... No son soluciones que, digamos, que te integren dentro de la sociedad. Son soluciones que te marcan y que te, como decíamos antes, que te identifican como una persona distinta que tiene necesidades especiales. Y en el caso de las aplicaciones, por ejemplo, hay varias. En España no son muy habituales, pero en Estados Unidos sí que es verdad que tienen bastante tirón, como Life360 y el Family Tracker. Pero claro, volvemos a lo que os contaba antes Isabel. No sabe manejar un smartphone. Estas aplicaciones normalmente requieren que tú, si vas a salir a pasear, tengas que iniciar sesión, decir quién quieres que te monitorice, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Bueno, pues decidimos, ¿vale? Pues vamos a ponernos en ese punto intermedio, ¿no? Vamos a intentar ponernos ahí. Y así es como nació Cercana, con lo que estáis viendo ahora es su flamante nueva interfaz, que hemos terminado de retocar hace poco. Básicamente, aquí me ha fastidiado más lo de la resolución. Bueno, no pasa nada. Os lo cuento. Os lo iba a contar de todas formas. ¿Qué es lo que tenemos? Básicamente, como os decía, Cercana realmente es una aplicación, lo ha dicho Enrique. Cercana es una aplicación que tú descargas desde Google Play y que se puede instalar en cualquier teléfono Android. ¿Qué es lo que hace Cercana? Una vez que tú la instalas y concedes una serie de permisos, lo que hacemos es crear una capa encima de lo que sería el sistema operativo Android normal, de manera que lo simplificamos. ¿Cómo lo simplificamos? Bueno, pues como estáis viendo ahí en la imagen, de manera así más clara, lo que tenemos son botones grandes de marcación rápida, tenemos un botón de guiado a casa, un botón de emergencia, y además le añadimos una serie de cosas extra que, bueno, con el paso del tiempo hemos ido viendo que son bastante necesarias, como por ejemplo, tema de lo que sería organización diaria. Tenemos un apartado para rutinas. Tenemos un apartado también para citas, en plan pues para acudir a reuniones familiares, citas médicas, etc. Y también, que tampoco aparece en la imagen, pero también está, tenemos una suerte de chat integrado, una especie de WhatsApp muy simplificado, pero que está ya integrado dentro de lo que sería la la propia pantalla principal, ¿vale? Simplemente moviéndote a un lado o al otro, tú puedes acceder, no tienes que estar preocupado de, tengo que abrir el WhatsApp, que además últimamente no sé qué le pasa, pero a mí hay veces que tarda como en llegarme los mensajes un montón, porque se me cierra, no sé, a ver si lo soluciono. En cualquier caso, como os digo, esto es cualquier smartphone Android, cualquier smartphone Android, además nosotros solemos llevar cuidado y ahora mismo la versión mínima que estamos pidiendo son teléfonos que perfectamente pueden tener cuatro o cinco años, tranquilamente, modelos de Android que tienen este tiempo, porque no queremos, o sea, no queremos meterle cosas demasiado nuevas como para que no funcionen en todo y entonces perder ese carácter, digamos, general que tenemos. Estoy pensando si lo de debajo del azul era algo importante, creo que no, creo que es lo de las rutinas y ya lo he dicho. Ah, bueno, sí, vale, lo estoy viendo ahora. Y también tenemos una cosa que es sobre todo para facilitar el tema de la comunicación y que por mucho que el smartphone esté simplificado, sabemos que hay personas que no van a saber manejarlo de la manera que a nosotros nos gustaría que lo utilizaran, tenemos una opción de autoresponder llamadas, ¿vale? Esos botones de marcación rápida que veis ahí, esos números de marcación rápida y también algunos de la agenda. Damos la opción de que marques el autoresponder, de manera que si tú llamas con ese número al teléfono del usuario y por lo que sea no te puede contestar, es decir, se realiza una llamada perdida, el teléfono automáticamente devuelve la llamada. Y no solo eso, sino que además activa manos libres y pone el volumen a tope, de manera que incluso un ejemplo que parece una tontería, pero que es bastante habitual. Si tú llamas a, en el caso por ejemplo de las personas mayores, si tienen el teléfono encima de una mesa, por ejemplo, o lejos de ellos, no lo tienen encima, probablemente no se enteren de que les estás llamando, pues porque tienen la tele alta o por lo que sea. Llamo, no contestas, el teléfono me autorresponde y de pronto el móvil pues empiezo a hablar, yo contigo. No tienes ni que descolgar, no tienes que preocuparte de nada y, de hecho, con un poco de suerte no tienes ni que levantarte del sofá para hablar conmigo. ¿Vale? Por otro lado, se ha vuelto a ir esto, y es porque cada vez que se... ¿Eh? Cada vez que se mueve. No, cada vez que se bloquea la pantalla, se va. Pero no pasa nada, ya está, ya lo he pillado. ¿Vale? Por otro lado, igual que decía Enrique antes, no solo tenemos esa simplificación que es para el usuario, que es para que aprenda a utilizar o para que sepa utilizar y pueda utilizar un smartphone, sino también tenemos una parte que va enfocada a lo que sería el cuidador. El cuidador puede ser un cuidador profesional, puede ser un familiar, puede ser cualquiera. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos dos cosas. Por un lado, la plataforma web, donde lo básico, digamos, que tendríamos es, primero, localización en tiempo real. Y segundo, control remoto de prácticamente la totalidad del teléfono del usuario, todo lo que es la configuración. El único límite que tenemos es el que nos pone Android, hay cosas que no se pueden activar de forma remota por temas de seguridad. Y como os decía, localización en tiempo real, que además se puede, digamos, enriquecer con una serie de elementos extra. Como por ejemplo, lo que serían las zonas, tanto seguras como peligrosas, como las rutas habituales. Os explico un poco más con lo que viene en el siguiente, que no se ve, pero pone notificaciones en tiempo real. Esas notificaciones en tiempo real funcionan un poco como funcionarían las alertas de los periódicos, que tenemos algunos en el móvil, etc. Que se pueden recibir tanto en la plataforma web, puesto que es, digamos, el lugar donde vamos a acudir central. O en otra aplicación que tenemos, esta es tanto para Android como para iOS. Y que está destinada a que los cuidadores lo lleven instalado en su teléfono. Y ahí recibimos alertas. ¿Alertas como qué? Bueno, pues por ejemplo, alertas como que ha entrado o ha salido de una zona segura. Alertas como que este botón de emergencia que tenemos en la pantalla principal se ha pulsado. Podemos también controlar, por ejemplo, o saber qué números llaman y a qué números se llaman desde ese teléfono. Sobre todo porque los teleoperadores son un poco pesados y hay veces que la propia persona no puede decir, oye, deja de llamarme. Igual tienes que llamar tú y decir, vale, ya hago una tontería. En el caso de las rutas habituales, por ejemplo, esto está quizá más pensado para lo que serían personas dependientes más jóvenes. Pero yo creo que también para personas mayores podría valer, siguiendo con el ejemplo. Trayectos habituales, pues por ejemplo, si la persona acude a un centro de día. Lo que hacemos es marcamos la ruta que sigue habitualmente. Puede ser el transporte público, puede ser andando, puede ser como sea. Y el teléfono lo que hace es en ese momento, la localización entra en lo que nosotros llamamos el modo ultra preciso. Es decir, mandar posiciones cada menos tiempo. Y además te notificamos si hay algún desvío. ¿Por qué notificamos si hay algún desvío? Porque normalmente los desvíos indican que algo está pasando. El hombre, el ser humano, es un animal de costumbres. Y si tú tienes un camino hecho para ir a algún sitio, es muy raro que lo cambies. De manera que generamos ese aviso y además te avisamos cuando llega. O sea, cuando llega se puede establecer incluso un tiempo para esas rutas habituales. Si no ha llegado en ese tiempo, también te mandamos un aviso. Como os digo, avisos. Nosotros siempre decimos que no somos una herramienta, que no somos un servicio de seguridad. Somos una herramienta que aumenta la seguridad. Toda esa gestión de la seguridad, digamos, tiene que ir de parte de la familia. Como os digo, todo esto surgió un poco, obviamente no como lo habéis visto. Esto ha sido un trabajo de mucho tiempo. Pero todo esto surgió porque, claro, nosotros vimos la situación de Isabel. Y pensamos, vale, esto realmente puede servirle a ella solo o hay más gente. Según los datos que manejamos nosotros, en España solo hay unos 8,5 millones de personas en una situación parecida. No estamos hablando solo de personas mayores, como os he dicho, sino también de personas dependientes. De jóvenes, por ejemplo, con discapacidad cognitiva e intelectual, autismo y síndrome de Down. O incluso, pues, Alzheimer en primeros estadios, etc. En Europa se calcula que unos 133 millones de personas. Y luego, bueno, en Latinoamérica y Estados Unidos y Canadá, pues unos 50 millones cada una. Nosotros, ¿cómo funcionamos? Bueno, como os decía, digamos que cercana son dos partes. Por un lado el usuario y por otro el cuidador. El cuidador pueden ser familias, es decir, usuarios, digamos, privados o individuales. O incluso entidades sociales, servicios de asistencia, cuidadores profesionales, aseguradoras, por ejemplo. Que quieran ofrecer algún tipo de servicio extra a sus asegurados. Y funcionamos bajo suscripción de 9,90 al mes. Hasta ahora, ¿cómo estamos? A día de hoy alrededor de 700 personas ya confían en cercana y además no solo, digamos, esas familias, sino que también, bueno, pues como veis ahí, tenemos un montón de entidades que están colaborando y trabajando con nosotros y nosotros con ellos. Falta, porque todavía estamos terminando de arreglar una serie de flecos legales, Vallesol, con los que ya os digo, cuando solucionemos los flecos legales, porque estas cosas, las cosas de palacio van despacio, podemos meterlo ahí. Y, bueno, y en cierta manera Santa Lucía, que es gracias a los que hemos entrado en contacto con Vallesol, que nos cogieron hace poco para un programa que tienen de emprendeduría. Y esto es, digamos, nuestro punto de hoy, el punto de álgido. Lo que veis en la pantalla es el primer teléfono que vendemos. Realmente no es que lo vendamos, es, digamos, el primer pack que hacemos de teléfono más cercana. ¿Por qué este pack? Bien, la primera razón es que había mucha gente que normalmente cuando se registraba nos decía, oye, ¿qué teléfono me recomiendas? Claro, nosotros podíamos basarnos un poco en los que utilizamos nosotros, pero quizá tampoco se adecuaban mucho a la situación económica de la familia, etc. Así que llega un momento en el que dijimos, bueno, pues vamos a buscar uno en concreto y vamos a ofrecerlo. Vamos ya no solo a recomendarlo, sino también a que puedas acceder a él de manera más fácil. No os voy a mentir, nuestra primera opción fue ponernos a buscar fabricantes chinos, a ver cómo de baratos nos dejaban los teléfonos. Pero al final nos dimos cuenta de que no tenía mucho sentido realmente y que preferíamos irnos un poco a buscar algo de producto nacional. No, no hemos hablado con los señores del iPhone ese falso extremeño, por si alguien lo está pensando, no. Y bueno, después de evaluar varias opciones, al final acabamos hablando con Energy System, que están en Alicante. Y elegimos este Energy System Neolite por varias razones. Primero, porque es un teléfono muy asequible, el precio es bastante competitivo y las características que tiene son no las justas y necesarias. Son más de lo que podrías esperar para un teléfono de esas características. Lo estuvimos testando casi un mes, sobre todo en temas de, bueno, de, sobre todo la batería, porque es algo que cuanto más, digamos, baratos el teléfono, donde empiezan a quitarle siempre es el, es en la batería. Y no, vimos que respondía, que respondía bien, creo que era como unas 14, 15 horas de autonomía con, con cercana funcionando todo el rato. Y dándole, digamos, un uso normal, no dejándolo ahí quieto a ver qué, qué pasaba. Y eso, estamos muy contentos. Me ha dicho Celia que esta mañana ya está puesto en TNews. Estamos también en la plataforma Tempo de Santa Lucía, que la han sacado hace dos semanas. Y, bueno, estamos moviendo también en varios e-commerce más, sobre todo enfocados a, pues, personas mayores o personas dependientes para poder venderlo ahí. De momento, en store.cercana.com se puede, se puede ya comprar. Esto es hoy, lo que os he contado. Bueno, mañana, que es lo que tenemos así en, en, en un horizonte más, más cercano. Bueno, como os decía antes, hemos terminado de remodelar un poco lo que sería la, la interfaz, hace, hace bien poquito. Creo que la hemos hecho bastante más, más intuitiva. Enrique la estuvo probando hace, bueno, fue uno de los primeros que la, que la probó, de hecho. Y, pero no nos queremos quedar ahí y, digamos que el siguiente paso queremos intentar, eh, que aparte de que sea intuitiva, tener en cuenta a todas esas personas con visibilidad reducida. Ya sea reducida o incluso total. Vamos a intentar a ver si no, si no es un problema muy, muy grande el, el poder prepararlo todo y tenerlo listo más o menos pronto. Eh, pero además de eso, eh, estamos trabajando, eh, junto con, eh, ay, se me ha ido el nombre, que mal. Eh, junto con una empresa, eh, catalana, que fue, me van a odiar. Eh, que tienen una aplicación bastante chula de comunicación con, con pictogramas. Estamos trabajando para integrarlo dentro de nuestro, de nuestro sistema, sobre todo para el chat y para, para lo que sería comunicación. Eh, queremos también facilitar esa comunicación dentro de, cuando sean entidades sociales, por ejemplo, las que lo, las que lo usen. Eh, o por ejemplo, pues residencias o aseguradoras. Queremos facilitar esa comunicación entre lo que sería el cuidador familiar y el cuidador profesional. Eh, hacer mucho más sencilla esa comunicación y que, pues haya alertas, eh, que se pueda decir, oye, ya me he hecho cargo yo de esta alerta, no hace falta que la hagas tú, etcétera. Y por último, eh, lo que sería la integración con, con wearables. Eh, eh, sobre todo pues con smartwatches, que parece que la cosa sigue bien. Eh, siguen, sigue la cosa avanzando, siguen saliendo modelos, eh, esperemos que cada vez más asequibles. Y, y eso, y creemos que es el siguiente paso y un paso lógico que, que cercana tiene que tener. Eh, que ya no es solo el, esa simplificación, digamos, sino también, pues poder llevar la, la seguridad a otros, a otros perfiles. Estos somos nosotros, los cuatro en color. Ja, ja, ja. Ahí tenéis a Alfonso y a Diego, nuestro, nuestro desarrollador, y a Irene, nuestra, nuestra encargada de marketing y diseño. Y luego, pues nuestros mentores, que cada vez son más, y a los que les agradecemos mucho la ayuda. Y, nada, eh, creo que he ido como súper rápido, ahora que lo, que lo pienso. Así que ahora turno de preguntas o algo, y hacerme cositas. Gracias. Nada más. Gracias, 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 gracias. Gracias, Carlos. Yo, antes del turno de preguntas, eh, si no te importa, vamos, por volver a retomar, eh, club un texto otra vez. Pero no es por venderlo. ¿Qué hacemos? Es por contar casos concretos. ¿Qué hacemos concretamente con cercana? Pues aparte de todas las labores del club, es decir, ponerles en contacto con otra gente que supuestamente puedan hacer cosas. Incluso, eh, yo estoy mirando la posibilidad de algún tema, proyecto europeo, lo demás, donde una aplicación como esta quepa. Eh, y bueno, pues eso, estas cosas también van despacio, pero se, pero van continuas y se hacen. Pues aparte de eso, les estamos, en concreto, ayudando en el tema de la accesibilidad y la usabilidad. Que, que si en todas las aplicaciones es importante, aquí también. Así que llevamos, efectivamente, como te habías dicho, he estado probando la interfaz nueva, que la tengo aquí, la tengo en un... Por cierto, vamos a hacer un poco de demo, si queréis, pero... Porque a mí me gusta mucho eso de la llamada, que lo cuentas y, ¿sabes? Lo de la rellamada. Bueno, pues yo lo tengo aquí en un... A ver si lo puedo subir. A ver si me hace caso. Vale. Bueno, si lo puedo desbloquear. Vale. Está aquí en un, en un Aquaris, en un BQ Aquaris, y tengo... Eh... Dos botones de llamada, el de SOS, el de Guíame, que es para hacer rutas, y... y ya está, ¿no? Y lo que... Bueno, y el de Amar, que me sale la lista de contactos, pero... Con Android es perfectamente... Lo que pasa es que no se me sube el volumen, no sé por qué, me he vuelto tonto. Tengo aquí, bueno, me ha dicho Celia, entonces si le doy... Con solo eso llamará Celia. Pero vamos, eso es lo más... Cercana. Eso es lo más sencillo. Cercana. Pero a veces he tenido la suerte... No, lo voy a coger, déjalo, no, da igual. Llamada saliente, más tres, cuatro, seis, tres, cuatro... He tenido la suerte de que tengo en el iPhone mío instalada la aplicación de cuidador. Y entonces me ha saltado una alarma de que... Desde que desde ese teléfono se está llamando a Celia. Y me ha saltado en el... En el Apple Watch. O sea que a nivel cuidador, pues está muy completo. Ahora, bueno, voy a colgar yo. Y lo que hace es al revés. Si quieres, devuelve la llamada y yo no cojo. Ahora que veas que te llama de vuelta. O sea, yo, lo que... El caso que contaba Carlos, que es que yo estoy en el sofá con la tele puesta, y no voy a hacer caso a la llamada. Ya se ha restablecido el volumen. Entonces no le voy a hacer caso. Y lo que hará el teléfono es rellamar. Y ponerse en manos libres. Ahí sí que puedes coger Celia y ya vemos. Hacemos la demo completa. Como no estoy cogiendo... Pues... Aquí ya en la aplicación me sale... Llamada perdida entrante. 6, 3, 4. Que tengo una llamada perdida entrante. O sea que el usuario tiene una llamada yo soy cuidador. Y esto que está aquí solo es el usuario. Me estoy viendo. Igual has quitado la opción de que te... Sí, igual el de Celia no está. Voy a probarlo yo. Voy a probarlo yo. Porque eso por cada teléfono hay la opción de que haga la rellamada o no. Y probablemente puede ser que no. A ver. Telefono. Llamar Funteso. A ver si me hacen más. Mis habilidades actual. Mis habilidades actual. No me lo permiten. 13 aplicaciones. Vamos a contactos. Que de una forma más. Seleccionado. Celia Romero Sánchez. Que no he conseguido que... Favoritos. Pestañas. 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 No he conseguido que Siri entienda Funteso. Es una lacra para la fundación, ¿verdad? No tiene que escribir a... A Steve Jobs. A ver si. C. 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 Conos. C. A ver si con esto va. Con este hacerle. De la rellamada. Voy a hacer eso de no hacerle caso. Pues este es un Aquaris. Es un poco cariño, pero vamos en la aplicación. En este va muy bien. y a ver qué hace ahora pues igual tampoco está no debería haber llamado ya no debería así pues nada entonces que no lo tengo perfecto demo pero vamos lo que pasaría es que lo que pasaría es que el teléfono me marcaría a mí solo y se pondrían manos libres como yo sí que cogería esa llamada de vuelta porque acabo de llamar pues ya estaríamos en contacto pero si hay una opción de que determinados números lo hagan y otros no y debe tenerlas desactivadas en los dos pues bueno que eso que nosotros estamos actuando en la parte de accesibilidad y usabilidad viendo las interfaces les daremos recomendaciones y lo probaremos y después lo que estamos ayudándoles también es estamos intentando pues aparte de hacer este catch que esto va implícito en el club y de que el año que viene estén en el r7 nuestro nuestro encuentro anual e intentar propiciar otras cuestiones como bueno ahora estamos hablando con la udp la unión democrática de pensionistas bueno para poder hacer algún tipo de acto no que lo presenten y demás promocionar un poco y ahora sí dicho otra vez lo que hacemos lo del club y con una de nuevo medio fallida os abro turno para que si queréis comentarios pregunta lo que sea él quiero comentar una cosa que tenía pensada en la presentación y se me ha pasado un poco que obviamente él no lo he dicho pero es algo que puede quedar un poco en el aire cercana es un organismo vivo quiero decir nosotros todas las mejoras que le añadimos al sistema de hecho este lunes con un poco de suerte tendremos la opción de que los contactos se puedan editar y añadir de manera fácil desde el propio teléfono que era una cosa que teníamos ahí un poco añadir imágenes lo típico de añadir un contacto y hacer una foto y que directamente se salga te salga esto que aparezcan las fotos cuando cuando están llamando los contactos que creemos que es algo importante como digo todas estas mejoras en nosotros no están fuera de lo que tú ya hayas pagado si tú has pagado una licencia durante un año por ejemplo con él con el teléfono más la licencia anual todo lo que nosotros vayamos metiendo nuevo y todas esas mejoras van a ir van a entrar en cercana todo lo que igual que si en algún momento decidimos que hay algo que se puede añadir o que se puede mejorar o que hay que cambiar porque estamos viendo que la gente nos está diciendo hoy esto no funciona todo eso va totalmente totalmente integrado dentro de esa cuota mensual y por supuesto que aunque te compres el teléfono por ejemplo el que te ofrecemos eso no quita que tú luego puedas coger y decir oye mira no es que tengo un teléfono por casa o me han regalado un teléfono o alguien ha dejado un teléfono que es mejor y que creo que puede ir mejor sin problema se desvincular la cuenta y la mente es en ese teléfono y va a funcionar todo exactamente igual que funcionaba en él en el otro y a mí se me olvidó que remarcar que bueno que tení un software que también está en el club frontexo y que y que es una de momento una una tienda online de productos específicos para necesidades específicas pues está a partir de ella vendiendo ese producto ese teléfono así que www.tenius.com t n y us puntocom y aquí está el reloj que no para por los tweets pero vamos ya comenté a ver si en directo también tenéis cosas que decir yo tengo la pregunta has dicho que has dicho que que los pictogramas estáis viendo la posibilidad de integrarlos en esta aplicación el tema de cuando ya los hayáis integrado va a ser fácil el poder actualizar la aplicación o tiene que hacer el usuario un montón de cosas actualizarla en el sentido de que esos pictogramas que hay no 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 o sea las actualizaciones son como cualquier aplicación de android según tú tengas configurado en el teléfono a qué hora quieres que se te hagan y todo eso me parece que por defecto viene a las 2 de la mañana o algo así eso el día que nosotros subimos la actualización todo eso se actualiza de golpe y el usuario no tiene que hacer nada de hecho es totalmente transparente al al usuario incluso hay ciertas ciertas operaciones que cuando actualizamos por ejemplo es necesario hacer porque yo que sé porque hemos cambiado algo en la base de datos y si no se rompe todo o algo así totalmente transparente al usuario nosotros hacemos un reinicio que lo único que hace es que la pantalla se apaga o sea digamos que parpadea un momento mientras cargamos todo lo que hay y ya está pero el usuario no tiene que hacer absolutamente nada yo tenía una pregunta quería saber un poco cómo se gestiona el tema de la privacidad porque al final esta aplicación de alguna manera es invasiva con respecto a la privacidad de cada una de las personas entiendo que habla de determinados casos en los que en un momento dado podemos decir es que es tremendamente necesario pero si quería saber cómo se gestiona este tema porque al final tu cuidador o familiar estás controlando muchos ámbitos de la vida privada de estas personas entonces quería saber un poco cómo gestionarse este tema a ver nosotros realmente ahí no tenemos palabra nosotros podemos digamos bueno sobre todo el tema de securizar los datos el evitar digamos que los datos vayan asociados a una persona en concreto nosotros siempre permitimos que tú pongas el nombre que quieras que lo definas como quieras etcétera en el caso de la privacidad entre el cuidador y el usuario como digo no tenemos mucha mucha mano nosotros lo que intentamos siempre es es decir eso que somos una herramienta de seguridad no somos una herramienta de control de hecho intentamos no utilizar nunca la palabra control porque no nos gusta porque no es no es para eso en la la idea de cercana no es que el cuidador se pegue el día con la plataforma abierta viendo todos los pasos por ejemplo que va dando la el usuario o sea la idea no es pegarte todo el rato ahí para eso de hecho creamos la aplicación del familiar esa aplicación de avisos para que si pasa algo te avisen en el tema por ejemplo de la localización sabemos que no hay una legislación concreta hay una serie de directivas de la unión europea donde básicamente te vienen a decir que si vas a instalarle una aplicación o si vas a utilizar una aplicación de localización que suele ser un poco lo más lo más complicado a una persona tienes que informarlo y nosotros siempre decimos que hay que informarles o sea por por muy extremo que sea que sea el caso por mucha dependencia que tenga la persona hay que informarle de lo que es de lo que lleva en el teléfono y de lo que lo que hay ya no sólo por delante que es lo que ellos ven sino lo que hay por detrás la localización etcétera etcétera por ya no sólo por el por ese tema de respetar la privacidad sino porque también creemos que es importante que la persona entienda que eso le va a repercutir en una serie de beneficios por ejemplo en el caso del de la gente más joven de estos chicos pues con autismo con síndrome de edad por ejemplo el explicarles que el poder llevar eso en el teléfono y el digamos esa pequeña vamos a llamar la inversión de la privacidad me parece bien puede repercutir en que por ejemplo que puedan ir al cine con sus amigos sin que tengan que estar sus padres detrás todo el rato acompañándoles o el poder digamos al final en lo que repercute es en tener un poquito más de autonomía y en el ir consiguiendo esa autonomía de una manera gradual pero ir consiguiendo la entonces eso es lo que te digo siempre todas las opciones son o sea todas estas cosas pues el registro por ejemplo de llamadas etcétera etcétera todo eso es configurable nosotros no te obligamos a que tengas que saber a quién está llamando el usuario ni nada tú puedes decir que es lo que quieres que se registre y además eso el hacer hincapié en que tienes que informar a la persona de lo que de lo que normalmente suelen ser cosas que durante x tiempo antes la gente nos ha estado diciendo que sería interesante en el caso por ejemplo de los de los en el caso por ejemplo de la visibilidad reducida es algo que llevábamos tiempo queriendo hacerlo pero entre una cosa y otra no nos habíamos puesto y a ver si habrá ya definitivamente lo digo ahora veremos a ver que nos damos más la lata veremos a ver en el caso de los pictogramas por ejemplo es que a raíz de ese chat que va integrado nosotros permitimos la comunicación con pictogramas que pasa permitimos la comunicación permitimos la comunicación con imágenes de momento qué significa eso que si por ejemplo los chavales con autismo que se comunican muy bien con pictogramas y tal si querías comunicarte con ellos con pictogramas la familia primero tenía que hacerlo siempre desde la plataforma web porque era mucho más fácil cargar esos esas imágenes etcétera y ahora lo que estamos trabajando es que incluso ellos puedan contestar a los mensajes desde desde la desde la propia aplicación ya te digo son cosas que normalmente son cosas que la gente nos pide y que nosotros casi siempre estamos intentando darle vueltas a tenemos una lista enorme de cosas de esto podría ser mucho más fácil a ver cómo podemos cómo podemos incluso simplificarlo un punto más recogen habitualmente feedback y otra vez otra cuña de club un teso en mayores estefanía que es lo que te ha preguntado pues entre otras cosas bueno todo ahora no mayormente lo que hacen es dar formación a mayores en tecnología y como carlos vicente ya te ha presentado cercana pues quedáis formalmente presentado porque seguro seguro que tenéis algún tipo de presentar presentados de sobra pero bueno que es nuestra labor también más cosilla sí el familiar y está tanto para android como para ello se puede descargar tanto desde google play como desde la app store y lo único eso que sí que hace falta tener una cuenta simplemente registrarte en nuestra web en cercana puntocom que además damos dejamos días de prueba gratuita para poder probarlo todo y es eso están todas las aplicaciones lo que son aplicaciones móviles están todas disponibles en los diferentes markets la web hasta que no tienes cuenta en principio no se puede bueno las aplicaciones de hecho tampoco porque hablando de privacidad esto funciona bajo usuario y contraseña entonces esperamos lo que te digo si si se quiere probar es registrarte y durante esos días de prueba que además tienes todo a tu disposición puedes probarlo todo las aplicaciones la web la app del usuario todo si tenemos la opción que nosotros llamamos de grupo está sobre todo pensada para pues para lo que serían pues entidades sociales asociaciones residencias etcétera pero si damos la opción de tener grupos donde un cuidador que realmente un cuidador bueno no lo he dicho pero la figura del cuidador no tiene por qué ser una persona o sea la aplicación del familiar se puede instalar en todos los móviles que quiera al final van a recibir todos el aviso y es eso donde un único cuidador puede gestionar a varios usuarios se pueden ver a la vez la posición en la plataforma web por ejemplo se pueden definir las las zonas las rutinas y tal de manera individualizada no hace falta hacerlas comunes a todo y si tenemos opción también sí no no en las el guía mes más para un caso de desorientación o bueno pues como utilizamos el google maps por ejemplo cuando dices no sé cómo ir a tal sitio no las rutas habituales se activan de manera de manera automática en estas rutas lo que es lo que se hace es asociarlas a una rutina porque suele ser un algo que se realiza por eso es habitual de manera que cuando llega el momento de que esa rutina debería comenzar es cuando empezamos a controlar la ruta esa ruta tiene tiene un punto de inicio y un punto de final cuando detectamos que estamos cerca del punto de inicio decimos vale ha empezado la ruta y hasta que no lo terminan pues seguimos eso avisos de desvío etcétera en el caso de la de las rutas habituales como te digo están asociadas a rutina entonces no hace falta que el usuario indique nada damos la opción también a que el usuario si quiere pues de una serie de feedback al cuidador sin necesidad de que sea automático sino que simplemente pues si ha llegado dice hoy he llegado también un poco para para reforzar esa comunicación la ruta lo defines tú en la plataforma sobre el mapa la dibujas si la ruta que digamos que tiene que estar preestablecida es un es un dibujo igual que las áreas las áreas las delimitas facilitamos para lo de la ruta por ejemplo facilitamos que como está la geolocalización si tú se puede comprobar un intervalo de tiempo que es el camino que ha seguido y puedes transformar ese ese caminito lo puedes transformar en una en una ruta y luego editarlo para que para que quede correcto gracias pues ahora mismo creo que estamos en unas 120 o por ahí usuarios activos unos poquitos menos pero más o menos más o menos creo creo que por ahí no lo sé es que estamos más pendientes realmente de lo que son usuarios activos que de lo que es descargas porque también entendemos el que las descargas realmente la gente no va a entrar al google play por ejemplo a buscar la aplicación entonces y si alguien se la encuentra de rebote seguramente se encuentra con la pantalla de inicio iba a decir ah pues muy bien si unos 70 80 más o menos sí pues comercializada lleva desde un medio con las fechas ya claro que como con todo tipo que tuvimos antes pues creo que desde 2015 finales de 2015 fue septiembre octubre cuando lanzamos la versión digamos definitiva sí 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 normalmente la o sea la la gente que lo usa lo usa la aplicación obviamente la usa todo el día porque hay que tener la eso y sí sí la mayoría de los que tenemos están desde que empezaron en el momento el digamos se ha limitado un poco sobre todo a esa remodelación de la interfaz que tenía cosas pues como por ejemplo el swipe de la pantalla el arrastrar la pantalla que nosotros lo damos por hecho digamos la posibilidad tú pasas de pantalla haciendo así pero hay gente que no sabe hacer eso ha sido tan fácil como ponerle unos botoncitos de muévete a la derecha muévete a la izquierda muévete hacia arriba muévete hacia abajo hemos aumentar el tamaño de las fuentes códigos de colores sobre todo pues para si no etcétera y ahora eso sí que es verdad que bueno estuvo revisando enrique y queremos eso el tema de accesibilidad sobre todo trabajarlo con de la mano de fuentes o yo estoy en una fase además de vamos está mirando la de estoy mirando todavía la de familia de los dos plataformas de ellos y de android y está la de android la de la de usuario y estamos bueno estoy en fase de tomar notas y un día soltárselo todo sería va a ser el bueno bueno yo tenía alguna pregunta que hacerte primero una aclaración antes de aclaración una felicitación bienvenida al club de la atención con las apps a las personas la aclaración yo creía que venía una presentación para autismo fundamentalmente para apps que me llegó el correo autismo y cuidadores como vamos a toda pastilla bien le ponía a decirle y dije me apunto ya está pero veo que la presentación me ha enfocado sobre todo para niños aquí es donde estoy cuando paso un poco cambiado porque como decían de que al principio que es la primera alerta que me ha aparecido somos competentes pues no te voy a hablar como competidor además en este mundo de la tecnología serán circunstancias más que de competidor pasas aparte quizás haya probabilidades de que podamos colaborar juntos no hubo esa posibilidad porque nosotros tenemos nuestra propia aplicación que en teoría competiría con la vuestra con algunas cosas mejores y otras que serían de vuestro lado con toda seguridad las dos preguntas concretas me ha gustado la que me he coincidido con el ticket de la llamada automática me estoy acordando de que nosotros en alguna de las demos siempre decimos cuidado no tenemos la función lo tenemos otro se puede activar el volumen a través de la red y claro le llamas y te echa la bronca al usuario y te dice que estaba en el cine me he puesto abajo y aquí está en el cine automáticamente lo llamo etcétera pero se puede desconectar por lo que has dicho ahora una vez que vuelves a conectar porque ya ha salido del cine donde estés la pregunta que te hago es ¿automáticamente vuestro sistema lanza llamadas perdidas de antes? no no de momento no lo tenemos puesto en tiempo real o sea son llamadas perdidas digamos en tiempo real si está activada la opción se contestan y si no no pero es una buenísima idea la verdad no te lo voy a negar en cuanto a lo que decías del tema del autismo sí que es verdad que lo he enfocado más a personas mayores quizá porque quería explicar también de dónde venía todo esto y cómo lo hemos enfocado pero de hecho a nivel de personas mayores es donde estamos trabajando ahora más por contrapartida con autismo es con los que más hemos trabajado hasta ahora y de hecho la mayoría de usuarios que tenemos son de ese perfil sobre todo por bueno los hemos cuidado bastante no lo voy a negar el tema de pictogramas de comunicación etcétera pero además porque porque ha sido un público muy receptivo y que este tipo de de soluciones tecnológicas digamos las 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 adoptan con 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 mucha facilidad realmente el el perfil son distintos porque son perfiles distintos pero ciertas necesidades son son muy comunes por ejemplo en el caso de las personas mayores tenemos el tema de las desorientaciones del del perderse de no saber dónde estás etcétera en el caso por ejemplo del de de jóvenes con autismo son bastante habituales los casos de salir por patas y pies para los que os quiero es una situación que pues por ejemplo pueden echar a correr porque porque les ha apetecido pero claro llega un momento en el que se cansan y se ven solos dónde estoy cómo puedo volver a casa sería una situación muy parecida el gas a esa desorientación por eso te digo son perfiles distintos porque son totalmente distintos pero las necesidades son bastante similares por eso quizá todo lo que he podido decir para personas mayores por ejemplo se puede aplicar también a a estos temas de autismo sobre todo pues eso la la también la los temas de comunicación sobre todo la facilidad el aprender a utilizar el ciertos elementos cotidianos como el smartphone el uso de aplicaciones dentro del del autismo por ejemplo hay un movimiento bastante grande de lo que son aplicaciones sobre todo para temas de de comunicación herramientas hay hay muchísima por ejemplo tiene una plataforma bestial de este tipo de aplicaciones y el poder integrarlo en una herramienta que también es simple y él y que les viene bien es un valor es un valor interesante hay una parte que se nos ha olvidado que es que hay un botón que efectivamente te da acceso a aplicaciones digamos estándar que tú desde la plataforma defines o sea por ejemplo la calculadora no él no sé qué no pues las que tú quieras las puedes definir para que el usuario pueda usarlas además se sale android digamos normal hace la aplicación lo que sea y después cuando se cierra pues ya se vuelve a la plataforma si realmente eso como os he dicho antes lo que hace cercana es poner esa capa digamos por encima pero en el fondo sigue siendo un smartphone entonces pues nosotros tenemos la opción de poder acceder a esas aplicaciones que hay instaladas puedes definir cuáles quieres que se vean y cuáles no por si pues por ejemplo quieres limitar el acceso a ajustes para no para que no se vaya nada de madre pero sigue siendo un smartphone android realmente sólo que pues más sencillito la otra pregunta yo termino las cifras que has puesto en el mapa en el caso de España ponías 8,5 millones pero ya has mezclado has metido mayores con autismo con discapacidad intelectual sólo mayores hay 8,5 pero también decías si te entendió bien igual no lo he hecho que hablabas de las personas mayores solas que son 1,8 millones entonces esa cifra puedes un poco aclarar esos 8,5 si el a ver el cálculo exacto no te sé decir supongo que redondaríamos un poco pero en cualquier caso nosotros claro contamos que tampoco todas las personas mayores pueden beneficiarse de cercana hay una serie de limitaciones que nosotros no cubrimos por ejemplo en temas de ahora mismo por ejemplo en temas de accesibilidad sabemos que tenemos ahí un límite marcado sabemos que las generaciones cada vez o sea los mayores que hay ahora el contacto con la tecnología no es tan extraño para ellos entonces hay cierta parte de esas generaciones que no les servimos porque con un smartphone normal uno sencillo simplemente les vale no hace falta que estemos nosotros para simplificarles la la esto entonces es un poco el agregado de digamos ese porcentaje de mayores el que nosotros podríamos podríamos beneficiar más luego sumado a esos perfiles de de gente joven con discapacidad intelectual y cognitivo más cosas dime volvemos un poco a la tecnología del teléfono por lo que he entendido cercana sustituye el interfaz completamente de tal forma que cuando se enciende el teléfono aparece vuestra aplicación sustituye a todo el mundo yo tengo dos preguntas relacionadas con la gestión básica lo que necesita un teléfono para funcionar que es energía y comunicación entonces ¿cómo gestionáis el estado de la batería y el saldo para en caso de que sea un contrato por minutos o alguna cosa lo hace el enviador lo tiene que hacer el usuario ¿cómo lo refieres? ¿el tema gestión de batería te refieres a lo que es la información de la batería del teléfono o al recargarlo? básicamente recargarlo tendrá que hacer el el servicio del teléfono pero si tenéis algún tipo de herramienta sí, sí, en el caso de la batería que le queda el 10% en el caso de la batería sí tenemos un, además creo que es de las primeras cosas que pusimos tenemos en la pantalla, es que no sé si se va a ver bien en la web sale pero voy a intentarlo en la plataforma web junto con la que sale el estado de la batería y la cobertura sí, bueno, no se ve, así que de ahí sale tanto el estado de la batería como la cobertura y además nosotros generamos alerta cuando baja del 20, del 10 y del 5% para el cuidador eso es, eso es lo hacemos con un poquito de previsión para que lo sepa en el caso de los datos, pues te voy a ser sincero, no lo hemos mirado quiero pensar y me quiere sonar que que por lo que sabemos los datos del teléfono están en el teléfono o sea, el consumo de la tarifa de datos está en el teléfono no sé si se puede acceder al, digamos, al consumo que llevas dado desde una aplicación externa ahora mismo no lo sé yo me refería más a la gestión del saldo en el caso de mi madre que usa muy poco el teléfono y tiene un contrato de recarga entonces, ella tiene que hacer la gestión de cuándo le queda, cómo lo hago ahora, digamos que lo hace si, si, si vale, si te refieres a alarmas de pues te quedan 5 euros o te quedan 3 euros vale vale, pues entonces el pues no lo teníamos en mente me parece una buenísima idea si, 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 si bueno, si hay aplicaciones que te lo miran entonces sí que se puede acceder es que la verdad es que no en ajustes está todo no lo tenía pensado si, ya, pero en ajustes sí, pero tampoco, por ejemplo también hay una cosa que me parece súper básica que es coger el teléfono en el que estás funcionando el número de teléfono y no todos los modelos te lo permiten entonces, por eso, por eso pero vamos, sí, de hecho es muy buena idea para los temas de sobre todo, sobre todo en el caso de prepago porque a nivel de tarifa de datos, por ejemplo nosotros hemos comprobado ya que lo que es de extra que es la localización y todo esto añadimos nada no sé si llega a medio mega al mes pero sí que es verdad que en esto sería interesante me gusta, gracias justo al ir de lo que comentaba el teléfono viene sin ninguna SIM reconfigurada sí ¿habéis hablado con alguna operadora? estamos en contacto con con casi todas, de hecho pero, pero de momento no estamos en conversaciones serias con con ninguna para lo que sería el formato de la de la SIM sí que sería, sí que sería lo ideal nosotros, de hecho, al final lo que nos gustaría es poder ofrecer el paquete completo que no tengas que estar tú buscándote la la operadora claro, porque eso asegura también que no tenga restricciones de límite de datos eso es, eso es, sí bueno, a día de hoy, por lo que estuvimos mirando de hecho, sobre todo a raíz de esto del consumo de datos las tarifas más baratas no más baratas más simples que las más baratas normalmente son las que más te dan los low y toda esta gente suelen ir con mínimo 500 megas llevan todas entonces, quiero decir, estamos estamos cubiertos en ese sentido bueno algo más pues si no hay más preguntas, comentarios, barra cuestiones, barra cosas vamos a a dar por finalizado este CATS que, insisto, creo que es el número 26 de la historia de los CATS de los cuales muchos se han hecho aquí siguen todos en la red y muchos de ellos siguen siendo actuales por lo cual, pues la gente podéis meteros en nuestro canal de YouTube a partir de afunteso.org pues están allí los enlaces correspondientes tanto a nuestros CATS como a nuestros RSTs que están todos y y decir que, bueno, no sé cuándo tendremos el próximo porque está por calendarizar pero supongo que como mucho en en septiembre tendremos uno muy especial ya el año pasado tuvimos una Special Edition con bastante gente en Tendremos uno en septiembre creo que el mismísimo día 28 de septiembre a raíz de los proyectos europeos en los que estamos involucrados con TESO ahora mismo que son dos Erasmus Plus uno Skills Plus que es para adquisición por parte de la gente joven y emprendedores está dirigido a de los niveles que hay que tener los skills que llaman los soft skills que se dice ahora para crear sus propias empresas las habilidades que se tienen que tener está en formato muy bonito ya, bueno, podréis ir a la web desde la web nuestra también tendréis enlaces y hay que, haremos un pilota un piloting, un bueno, con gente emprendedora que lo mire en este verano para darnos también feedback porque es un proyecto que acaba en octubre y que después pues se va estos proyectos sí que se van a para beneficio de toda de toda la comunidad europea una vez que hemos acabado los actores pues ahí queda el producto y en este caso es una web para autoestudiar ese tipo de niveles de habilidades, perdón que hay que tener para o que se considera que hay que tener para ser un emprendedor y no morir en el empeño está además en un formato muy bonito es como un mar donde hay islas de conocimiento y están relacionadas con monumentos con monumentos y tal bueno, está muy bien y el otro es el WowMe que es un proyecto dedicado fundamentalmente a buscar recursos para mujeres emprendedoras desde crowdfunding a otras cuestiones también es una plataforma también estamos involucrados en ello y junto con algún otro proyecto ¿cómo se llamaba Marta? no sé qué coot justo ha salido otro proyecto en el que nosotros no estamos haremos un CATS contando estas experiencias estas estos proyectos y contando un poco cómo ha ido la parte del piloting que se haga en el verano e involucrando a mujeres emprendedoras y a gente emprendedora en ellos para que lo usen y que se beneficien de ello ese es un CATS seguro que tendremos pero vamos, igual en medio tendremos alguno y después pues a lo largo del año pues al menos dos más si habrá hasta las navidades también informaros que tenemos es el 8 de marzo la fecha de nuestro próximo ERST que pues no sé dónde lo haremos estamos barajando si seguirlo haciendo en CERSO o dónde pero bueno, 8 de marzo es la fecha segura y lo vamos a hacer una jornada solo en vez de jornada y media como hemos hecho hasta ahora pues simplemente por nada pues organización o sea, colocarlo todo más concentrado y para ese todavía hay cierto tiempo pero irlo pensando ir salvando la fecha como dice, guardando la fecha save the date porque se espera vuestra participación y nada más, muchas gracias y hasta el próximo CATS gracias aplausos